Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de FredFeeder. El día de hoy vamos a ver si logramos sacar la AK evolutiva con el descuento de 50%. Así que acompáñenme. Como pueden ver, anteriormente no logré sacar. Y pues en esta ocasión vamos a ver si me das Garena. Solamente quiero esto, amigos. Me gusta esta arma y por eso vamos a intentar sacar como sea. Así que empezamos con este video. Antes de eso no te olvides de suscribir y dejarme tu like. Primero vamos a hacer un pequeño bug. Vamos a entrar y salir en la look royal de AK unas 3 veces. Ok, van 2 con esto. Y 3. Bueno, a continuación vamos a aplastar en el premio mayor. Por favor Garena, dame la AK. Vamos a girar. Cerramos. Eso. Ahora sí. Por favor Garena, dámela AK. No, no. Qué mala suerte. No nos dieron. Vamos a hacer el giro por 49 diamantes. Qué mala suerte, amigos. Miren. Nunca creo que me van a dar esto. Oh, qué. No, qué mal, amigos. Qué mal. Ya vieron. Gastamos todo. Y creo que me van a dar al último la AK. No, qué mala suerte. Miren, sin diamantes. Ok, vamos a hacer una recarga, amigos. Para ver si sacamos la AK. Bueno, amigos, acabamos de hacer una recarga de 500 diamantes. Así que vamos a ver si en esta oportunidad vamos, este, logramos sacar la AK. No, qué malo eres, Garena. Qué pedazo de M. Este arma evolutiva me costó muy caro, amigos. Es la primera vez que gasto tanto diamante en sacar la arma. O sea, literal, amigos. Sacamos todo. Todo, amigos. Si no hubiera estado en descuento crema, amigos, no lo hubieras logrado sacar. Qué mal. Gastamos casi todos los diamantes. Bueno. Eso es todo, amigos. No te olvides de suscribir, de dejarme tu like. Déjame saber aquí en el comentario cuántos diamantes te gastaste para sacar la AK. Otro también. A ver, tenía aquí otra ruleta mágica. Esto. Me cuesta nueve diamantes. Vamos a hacer este último giro, ¿ok? Igual me vale, igual ahora sí. Si me das o no me das, me vale. Este no me interesa tampoco. Miren. Me tienta para que salga. Pero no, no lo voy a hacer. Así que. Eso es todo, amigos. Chao, hasta la próxima.